El Hospital de Niños ya está listo ante una posible ola de COVID con la variante Delta, que según viene mostrando en el mundo, afecta más a la población infantil. Reforzando su sistema de atención y duplicando la capacidad en terapia intensiva, ya podría llevarse adelante un plan de contingencia si la situación lo requiriese. Lo que tenemos que decir hoy es que no ha aumentado la cantidad de consultas en pacientes pediátricos y no ha aumentado la internación de pacientes pediátricos en casos COVID. Nosotros actualmente tenemos un solo paciente en sala general que ya lleva una semana de internación y que está con buena evolución y en terapia intensiva no tenemos ningún paciente. Lo que nosotros preveemos es que si hay un aumento de la internación, sobre todo en cuidados críticos, podríamos aumentar la capacidad al doble de la que tenemos actualmente. Llegar hasta 24 o 26 camas. Esperemos no tener que utilizarlo, pero ya está todo previsto para la utilización de esa cantidad de camas si llega a ser necesaria. Doctor, ¿qué tipo de afectación por los casos que han visto tienen los niños el COVID similar a la de un adulto? Son similares a la de un adulto con un cuadro respiratorio, neumonía, pero tiene un cuadro post-COVID infeccioso, el que se llama PINS, que es una respuesta inmunológica con un cuadro respiratorio muy importante y un cuadro generalizado que la verdad que es un cuadro bastante grave que necesita varios días de terapia intensiva y un equipo médico bastante amplio donde está el inmunólogo, el reumatólogo, el cardiólogo y el médico clínico de terapia intensiva. Igualmente, desde la dirección del Hospital Alacia quieren llevar tranquilidad a las familias. Si se respetan las medidas de prevención y los protocolos, eso ya resulta una herramienta fundamental para evitar contagios. Además, es clave la vacunación de los mayores de 12 años que empieza en pocos días. Cumplir con todos los requisitos que tiene el coronavirus, con todos los requisitos de prevención. Tratar de tener el máximo cuidado posible. Sobre todo que cuando a uno le dicen que tiene que cumplir un aislamiento cierto tiempo, después de hacer una PCR, esas pautas se tienen que cumplir en todo momento. Eso va a hacer que nosotros podamos prevenir la parte social, o sea que no diseminar esta infección, porque es lo más importante, que no se disemine en la sociedad de una forma tan brusca y tan abrupta que haga que se pueda llegar a saturar el servicio de salud. La vacunación es clave. Bueno, ya se está terminando casi con la segunda dosis de los pacientes con comorbilidad. La semana que viene empiezan los pacientes de 12 a 17 años sin comorbilidad. Y bueno, eso nos daría un margen mucho más importante como para que los pacientes que puedan llegar a tener la enfermedad pueda ser menos grave que si no la tienen.